Hay que aprender a dejar que las palabras de Cristo lleguen a nuestro corazón O sea, cuando Jesús dijo, ama a tus enemigos, no estaba jugando, es en serio Ama a tus enemigos Cuando Jesús dice, al que quiera tomar de ti, déjalo, es en serio Cuando dijo Jesús que, no sé, que bendigamos a quienes nos maldicen, es en serio Cuando nos dice el Señor que perdonemos para que seamos perdonados, es en serio Pero si tú dejas que esas cosas en tu corazón no cambien Estamos permitiendo lo que le pasaba a este hombre Había permitido un avance, y qué bueno que ya avanzaste lo que avanzaste Es más, por favor todos los que han avanzado, háganse así Bien por ti, ya avanzaste Felicidades por tu avance Pero síguele Síguele, ¿por qué? Porque nos hace falta Ahora, no solamente te estoy diciendo, nos hace falta por tu bien Te estoy diciendo porque, mientras tú no avances Algún mal le estás haciendo a alguien Porque a través de lo que no ha sido redimido en tu corazón Aquellas cosas malas, aquellas cosas ocultas y oscuras En tu corazón, el enemigo se está colando a través de ti Para hacerte daño a ti mismo, o hacerle daño a tu familia O hacerle daño a tu sociedad ¡Gracias! Música 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 Música